Hola señores, it's me again. Yo sé, contener los corazones porque puede ser que algunos exploten porque no están acostumbrados a verme subir vídeos dos veces al día, tranquilos, respirar, usar vuestros pulmones para absorber el O2 del ambiente, convertirlo en CO2 y expulsarlo de vuelta al ambiente, ¿vale? Tranquilos, el proceso de las plantas pero al revés, ¿vale? Hacer relax, relax, que petan aquí muchas patatas y morimos todos. Bueno, pues lo típico, ¿no? Esta es la misma dentro que el vídeo de hoy. Tú te levantas y te vas a cagar porque es imprescindible irse a cagar. O sea, si no te vas a cagar, mueres. Dejémoslo en eso. Mueres y en la posvida te mega mueres. Y abres el Duelo Link, constitues ahí el paquete de 11 rayitas porque me mola un montón porque sé que mucha gente tiene problemas con el tema de Duel Links en el móvil. Yo personalmente no, pero bueno, eso ya es mi caso particular. Sé que algunos miran los parches en plan megas y tal, de verdadero peso en megas. Pero bueno, yo lo veo en rayitas de carga, claro. Y ves 11 rayitas de carga, que además son muchas rayitas de carga. Eso quiere decir que descargan muchas cosas ahí. Y tú vas ahí en plan te ilusiono. ¡Buah! ¿Qué será lo que sacan aquí? Increíble, maravillosa magia. Y te pones a mirar y ves un increíble mapa de una duelista, de Romeo. Ves un duelómetro y ves esa mierda y es como... ¿Pero qué ha pasado? Aquí debería haber más chichilla, ¿no? Entonces te sientes ahí un poco solo por dentro. Pero bueno, se ha hecho... No ha habido como de estas mega hiperfiltraciones en las que salen como 40 millones de trillones de cuatrillones de cartas. Que luego al final no se cumplen nunca, pero yo qué sé. Será que los NPC de nivel 50 necesitan tener cartas, supongo. O esa es la lógica detrás del juego. Pero bueno, tú puedes soñar, ¿no? Pero sí que ha habido una bastante interesante. Ya que no ha habido así grandes leaks, pues vamos a coger nosotros y vamos a plantar aquí en especial entre nosotros. Y vamos a hablar pues así de una cosa que, como sabéis a mí, a veces cuando las cosas, aunque son pequeñas, si tienen buena chichilla, ¿sabes? En plan, si son así relativamente importantes, pues mola porque luego comenta así un poco la gente lo que dice. Además, la filtración de hoy, bueno, está en el título y tal, pero seguro que interesa a mucha gente por más cosas que hablaremos hoy. Resumiendo un poco por encima. Gracias a Dios, ahora en Duelo Olincus por fin tenemos las tres cartas de los dioses. Les ha costado dos putos años sacarlas a todas. Pero bueno, el caso es que como con GX tenía esa especie de síndrome de, madre mía, esto es la secuela del lluvio. Y hay que hacerlo 100% como lluvio, pero tal, hay que hacerlos visitar en Domino City, hay que hacerlos pelear en las, en las, ¿cómo decirlo? En lo alto de los edificios, no sé cómo mierdas se llama eso. Y en la primera season, hasta que se quitaron ya ese gen de, de, mismo que lluvio, pues salieron las bestias sagradas. Las bestias sagradas que son, pues básicamente, una copia barata de los, de los, de los, de los dioses egipcios, pero un poco mejores, llamémoslo así. Estas, estas, el que tipo, mola un poco porque ya lo hemos visto en principio en Duel Links con Uria, pero sí que en el TCG sacaron un montón de soporte, que a lo mejor os estaré dejando ahora en pantalla y demás. Pero vamos, que en realidad no va a ser que salga hasta que salgan, pues lo que son las, las tres bestias, por lo menos, mínimo hasta que salgan las tres bestias, ¿no? Y la cosa está en que ya tenemos a Uria, pero gracias a unas Mad Slips que se han visto, se ve por ahí el nombre de Jamón, Lord of the Striking Thunder. Y esto es un poco lo mismo que con los dioses egipcios. Te sacan al dragón a la guerra y sudas polla, te sacan a Slipher y sudas polla, excepto para algún mazo de farmeo de la estetis y tal, pero por el resto, luego te sacan obles y tú dices, ahí está la chicha. La verdad es que no me acuerdo exactamente en el orden, pero parece que van a ir un poco en el mismo orden que salieron los dioses egipcios, pero bueno. El caso está en que cuando salgan esos tres bestias sagradas, a lo mejor sacan lo que es el soporte que ya hemos visto antes. Ya no lo sé. El caso es que ahora tenemos al señor Jamón, que no sé por qué lleva H, entonces se le diría Amon, pero bueno, que en Jaiki lo pronuncian increíble jamón, y si se dicen que se llama jamón, pues jamón. Pata negra, todo rico, increíble, saladito, increíble jamón. Bueno, todos los dioses egipcios giraban en torno a la mecánica de sacrificar tres monstruos, que si te vas un poco más... Ya pide cinco, ¿no? Ya pide cinco y una casa en Mallorca, totales, o una casa en las Bahamas, directamente. Las bestias sagradas no son tan exageradas, sino que te piden, se pueden invocar de forma especial más bien, sacrifican dos tipos. Pues como ya vemos, Uriah tenía el sacrificar trampas boca arriba, que bueno, es un poco como Ok, supongo. En el caso de la otra, el demonio, que no me acuerdo cómo se llama, Rabiel, creo que se llama, si no, pues estará ahí en pantalla, se invoca sacrificando demonios. Ya hay algunas estrategias rentables en las que puede salir eso, más o menos. Sin embargo, el que yo veo más interesante de todos y con muchísima diferencia es el tema de jamón. Vamos a ver la carta aquí y pues vamos a leerla y tal. Ya dice, no puede ser invocada especial o seteada, vamos. Debe ser invocada especial desde la mano, enviando tres cartas mágicas continuas boca arriba que tú controles al cementerio y no puede ser invocado de otras formas. Cuando destruye un monstruo al oponente y en batalla lo envía al cementerio y le infliges mil de damage al oponente, Dios santo. Y bueno, si esta carta, esta también es otro de los efectos interesantes, boca arriba, esta defensa boca arriba, tu oponente no puede seleccionar otros monstruos para ataques. Vale, a priori tú dices, Dios santo, magias continuas, que se come. Yo he visto la carta de equipo del guardián, pero por el resto no he visto así más magias boca arriba. Pero, ¿Sig Samurai Hamon? ¿Puede ser esta la legendaria Sig Samurai? No. A ver, ¿dónde está el tema importante? Y es por lo que creo que a mucha gente le va a interesar el tema del jamón. Y es que antiguamente, pero muy antiguamente, cuando la gente le daba por usar las bestias de cristal, ojo, que las bestias de cristal, como todos sabemos, es un arquetipo que la gente, aunque se pegue de cabezazos contra un muro a lo largo de la historia, lo ha intentado utilizar de muchas maneras y yo sé que en el momento que he dicho bestia de cristal, seguro que muchos que están viendo el vídeo están diciendo ¿El cristal lo he visto? Madre mía, Correa. Y ese tipo de cosas. Bueno, o no, o a lo mejor dicen ¡Hostias! ¡Bestias de cristal! ¡No me jodas! Porque somos de habla hispano-castellana, supongo. No sé ir así, pero bueno, queda un poco igual. Claro, ahí está la cosa. Las bestias de cristal tienen al Rainbow Dragon. Y tienen la Rainbow Dragon Turbo, que ya de por sí es bastante turbo, fuera broma, lo invocas en el turno 1 y te sale todo bien. Y tenían también el destro, ahora más bien tenían la fusión de SR que había recientemente, que era básicamente Rainbow Dragon, pero en plan con 5000 de ataque y ya está. Un poco lo mismo, pero mejor. Con el tema de Hammond, ya el mazo cambia bastante. En el TCG se utilizaba Hammond como mazo de boss, como boss monster de las bestias de cristal. Y estoy bastante seguro de que ahora será súper fácil para vosotros pensar en estrategias. Con la habilidad de Jessie es que reunir tres cartas boca arriba era súper fácil. De hecho, el problema estaba en que tenías que evitar reunir esas tres cartas boca arriba porque te quedabas sin espacios y era imposible. Entonces, podríamos ver si al final mezclan las bestias de cristal con lo rápidas que son, con los dragones de arco iris, que ahora con la melodía del dragón te puedes meter tres, y las fusiones y encima Hammond, ahí sí que puede surgir un mazo bastante interesante que puede invocar a Hammond súper, súper, súper rápido. Y no solo está en eso. Otra cosa que también quería comentar es que con el tema de Hammond, de que sea un 4000 que se puede invocar súper fácil y que si se ponga en defensa no pueden atacar a otros monstruos, junto con esa especie de Crystal Beast Turbo, si dieran a Hammond gratis, que lo deberían dar, porque así es como funciona la lógica de este videojuego, la gracia estaría en que podrías montarte un mazo de farmeo relativamente fácil. Entonces, con Jessie tendrías esa especie de mazo de farmeo con un monstruo de 4000 de defensa, que eso ya depende un poco también, depende de si está en la puerta o si está romeando. De hecho, incluso si se te da del todo bien, puedes llegar a montarlo en un mazo de farmeo de cualquier duelista, porque te pueden meter las bestias de Crystal, si no tendrías Crystal Strascendestes, pero yo qué sé, a lo mejor ayuda mucho más. Obvio que ayuda muchísimo más, pero bueno, con Hammond con sus 4000, y luego para tener el Rainbow Dragon, en realidad es que solo con un vasallo y un ataque unido, podrías ya liarla partísima. Pero bueno, utilizando los Rainbow Dragon para el dragón de montaje o tal, puede surgir de ahí un mazo de farmeo más o menos interesante. Pero todo gira en torno a eso de que os digo, de que el Hammond con las bestias de Crystal sería Totocho. Haceros a la idea de que en realidad el Hammond, incluso si está en defensa y te lo ponen boca arriba, no podrían atacar a otro. Es un bufo, es un bufo a un mazo. Y de nuevo, puede surgir algo muy chulo de eso, y estoy seguro de que a mucha gente le interesaría. De todas formas, también, igual que con Uria, se sacó el mazo este de trampas de odión con Uria, que no me lo esperaba para absolutamente nada, estoy bastante seguro de que alguna gente tendrá ideas o teorías sobre qué mazos hacer con el tema de Hammond y tal. Entonces, por eso quiero hacer el vídeo para que sepáis que esto, pues en algún futuro seguramente acaba saliendo, y me digáis lo que penséis al respecto, y si estáis todo emocionados con las bestias de Crystal jamoneras, y ya está, así es eso. No mucho más, un vídeo así rapidito para encontrar nuestras opiniones y demás. Comentarme qué os parece el tema del señor jamón, o si estáis ilusionados por el tema de las bestias sagradas de alguna forma u otra, que no son las bestias, bueno, son los tíos egipcios, son otros, entonces, pues, ese tipo de cosas. Y no mucho más, espero que os haya gustado el vídeo, ya vamos en el próximo, venga, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!